El señor Sergio Pelayo, y señor que venga el representante, yo creo que nos ponemos de este lado por el cajón, díganse para acá, díganle un aplauso a este señor representante, Rachel Latwaque, sí señor, entiendo que tienen frío, hay que darle un aplauso, que sienta el calor de la gente, sí. Miro el nombre completo de Supremacia Cariglisi, padrilla dedicada a los eventos profesionales, así trabaja, cumpliendo metas, aquí está. El chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música caen, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, nos digas que nuestra última monta, la has dado por buena. Señor, que los jinetes que participan en este gran garipeo, salgan limpios y amparados por tu santísima protección, así señor Amel, que venga el toro, que venga la escuela, que suene la diana. Ahí está, es el loco del huracán, y ya está el tesoro de Santibonito. No entiendo por qué no le aplauden, hijo de la mexicana, en la escuela no me se rajaron, tesoro de Santibonito, se llama loco del huracán. ¿Qué ha traído este joven no luce? Si le gustó la monta, regálenle el aplauso. Si no le gustó ni hablar. ¿Qué ha traído este joven no luce? Si le gustó la monta, regálenle el aplauso. Ahí está, es el grillo de la canzuela galisco, se va a ir, se va a ir, es el chancanaco, el grillo de la canzuela, se va, ay, 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 pelea de grillo. Ay, 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 ay. No traen toros de esta calidad, los quinientos no lucen. Si a usted le gustó como público, regálenle el aplauso. Los dos vienen de Jalisco y vinieron. 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 al cielo, listo el hombre de la fuerza, listo el hombre de la gamarra, aquí está la fábrica del reparo, rancho en la guaqueva y la, los bolos bárbaros de un planta listo, asegúrese mi rey, asegúrese, lo está viviendo, lo está cazando, se va a la vuelta con todo que lo tiene arriba, lo tiene abajo, ese es el rayo, rayo de ese rayo, cuidado, cuidado rayo, cuidado, cuidado, pelean, eso, eso, vaya, 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 regálese un aplauso, oiga, que bonito es lo bonito, no es necesario que tumbe al jinete, señoras y señores, si se merecen un aplauso, regáleselo con gusto, oiga. Tres, cuatro, chilenos, hay que darle se volantando, vamos a ver, chamanco, ay, 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 mamá, 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 qué bonito, es este charro que lo casita, es este charro de chanta, qué bonito, señoras y señores, ahí vemos este charro de chanta, que el sueldo, que el sueldo, que el sueldo, que el sueldo, con la hermosa experiencia, de Rancho La Pocae. Todo esto, todo preparado, señoras y señores, es la esforza experiencia, y el charro enamorado de Puebla, un jinete que pelea, un toro que juega, un chanta, un charro enamorado de Puebla, en este toro llamado, hermosa experiencia. Regálenle un aplauso al señor Trini Nama, estaba comprometido, dijo un poquito tarde, se derrumbó allá el pinche cerro, y ya no pudo. Trini, gracias por venir, aunque pues, hoy no hay la paga, pero, o sea, chica, una día gratis, nos chingamos, ¿no? Como dijo aquel, salud al público, muchísimas gracias, Trini. Gracias, damos y caballeros, es un honor saludarlos, siempre los caminos tienen, pues, percances, y hoy no le queremos echar la culpa a nadie, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí para saludarlos, a los muchachos de la máxima escuela, ¿dónde andan, Calijos? ¡Vuelve a mirar en la nuca y vuelve a calentarse la sangre! ¡Vuelve a tocarle los cuerpos y vuelve a calentarse la sangre! ¡Aquí ya está la tierra embocada! ¡Ahí te va, Moncho! ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora lo verás, guarache! ¡Se apareció tu correo, dijo Moncho! ¡Y ahí viene! ¡Piedra Monta, piedra Monta, lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Ahí te va! ¡Ahí te van los chicasos! ¡Sí, señor! ¡La vuelta! ¡La vuelta, batona, la vuelta, batona! ¡Moncho se va! ¡Arancha! ¡Puencho se fue! ¡Arancha! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Oiga! ¡Anda así los de fuerza! ¡Se van a cazarlo a peso, los chicasos! ¡Ya lo vi! ¡Lo está cazando, privón! ¡Pale! ¡¿Qué vale, vale, vale! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Cuarta! ¡Acta, byte, pata! Ándale cabrones, ahí te mandan pintas Agárrales y garras, quítaselo, quítaselo Ándale cabrones, ahí te mandan pintas Agárrales y garras, quítaselo, quítaselo Llévenselo, llévenselo, llévenselo Que se pongan a peso los chingados, la que viene los está casando No, no, pero ahí viene, no, pero ahí viene Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene ahora sí, ahora lo verás se apareció tu carrera amigo, el de mi pueblo y con dos que se quieran bien, con uno que como basta lo está casando, lo está casando lo está casando, lo está casando ahí te va, ahí te va los chingazos oiga, los pisos, los pisos, los pisos los pisos, los pisos, pasan la noche de oro y hoy es cuarto chingazos y ahí va y ahí va y si no soy entonces cuando ya viene, ya viene, ya viene lo está casando, viene la monta me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta viene la monta, viene la monta, puerta, puerta ahí te va ahí te va el vengala ahí te va el vengala ahí te va el vengala pequeño Ryan se agarra le pegó arriba, le pegó arriba quítenselo quítenselo ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto se llama Mejala! ¡Es el pequeño Ray! ¡Y sigue sufriendo, sigue sufriendo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Métale, cabezón! ¡Métale, cabezón! ¡Es el pequeño Ray! ¡Y ahí está! ¡Venido en el carril de los más buscados! ¡Entre peligro, drama y suspenso! ¡El calor aumenta a pesar de que ha sufrido! ¡Suscríbete al canal!